Oh, bonito, camarada. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Joder, me han movido. ¡Quieto! Esta lleva una hostia. Sí, pero se va. No. ¡No! Un peli más arriba. Lo veo. ¡No! Tengo delante gente. Tengo delante gente. Uno muerto. Otro fuera. Gira, cae en izquierda. Hay una anti-taque. Ven a por nosotros. Izquierda. Aquí. Está tumbado. ¿Dónde, dónde, dónde? Pineamelo. Derecha, derecha, derecha. Para ti. 214. ¡Uf! ¿No ha dado? Sí. Un Puma. Lo tomas por culo. No, 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 no ha dado. No, no, no ha dado. Veo el Panzer IV, derecha. Piñalo. Derecha, derecha. Allí. Más, más, más. Piñalo, piñalo. Derecha, derecha. Se le ve muy mala. Pero a lo mejor a ti te carga las texturas. Yo le veo el fogonazo. Allá lo dejo. 700 metros. Sí, lo veo. Más arriba o abajo? Más para arriba. Más arriba. Le he dado. Cacho. Le falta uno más. Echa para atrás. ¡Oh, ha tomado por culo! Muy bueno. Los dos están que destruir. Sí. Pues lo ves, una vez, ¿eh? Mierda. No, tío, que hay un titán que... Muerto. No, no, no. Ese es un tío agachado desde la izquierda, en mi pin. Le veo en mi pin. Me está arrancando. Está aquí. En mi pin, exacto. Ah, sí, sigue parando. Estoy más bajo. Muerto. Muera. Creo que aquí tiene un oki. Vale, vale. Si lo ves a la izquierda. Sí, veo ahí varía gente. Mira, corre uno hasta por la casa. No sé, el nuestro. A ver, ¿eso es el nuestro, cabrón? ¿Eso más piñeado? Ah, pues no, yo los estoy viendo. Esto es infantería. Enemiga, la de mi pin. Ahora, unos vi fuera. Vamos por culo. Mira, hay otro. 220, un tío agachapado. 220. Este va a ser free kill. En plan, está quieto. Mira, se está moviendo ahora con ese teje. Pobrecillo, que se piensa que está cubierto por los otros, pero lo vemos. Porque no carga. Un problema. Bueno. Hay otro. Un médico. Es un médico, cuidado. Los médicos parecen que no, pero... Pero te pueden levantar las cuadras sin que ellos... Espera, 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 espera. ¡Hola! El Tiger. ¿Por qué? Oh, pretty ass, que... Es nola. ¿Qué pasa? ¿No lanzan los capios así? ¿En serio? ¡Para, para, 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 para! ¿Lo ve? Yo desde aquí abajo no. Estoy cambiando. Ah, toma por culo. Para, 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 para. Villar, que lo vamos a ver dentro de poco, ¿eh? No, no, no me han dicho nada. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No ha visto, no ha visto, no ha visto! Impacto uno. Nos va a disparar. Sin problema, sin problema. Lo matamos, ¿eh? No matas, lo matas. Se ha muerto, no te preocupes. ¡Una polla, muerto! Dispara un peli más arriba. A eso voy. Ha tomado por culo. Tenemos mucha infantería cerca, ¿eh? Aquí por la casa esta. ¿Te has dado, eh? No ha visto. Vale, pues... Ah, no, no, vale, vale, no. Hostia, acabo de hincar la 1. No, 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 no. ¿Estás vivo? En clase. ¡Eh, eh! Pues la derecha. No lo veo. Es un anti-tanque, fuera. Muy buena. Bueno, pues tenemos un tío que va a entrar a la escuadra porque se lo ha olvidado hacer. Vale. Escucho un Luch. Sí, va a ser mejor, va a ser mejor la marcha atrás. Eh, si puedes, la marcha atrás y vamos a ver que hemos perdido el punto. Nivel 28, ostras, te voy a preguntar si te vas a conocer. Sí, sí, puedes. ¿Sabes conducir? Lo cagáis, hacelo rápido. Mierda. Pon sorry, Nick. Pon sorry en el chat. Tira un poco para la derecha. Ahí, ahí. Vale, y ve a la full marcha atrás hasta que yo te diga. Los veo. ¿Lo han construido? Sí, 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 sí. No, 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 no. Estén destruidos. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, para. Para, para, para que te salen del mapa, te salen del mapa. Marcha adelante, marcha adelante. Quieto, quieto, quieto. Tenemos. Vale, conductor, si puedes, veis hacia mi ping. Mi marca muy lento. Esa marca de tanque, ¿qué es? Es un Luch, no te van a decir. Que pare, que pare, que no, que no. Que no escucho nada. Que pare, que pare, que pare. Vale, arregla de mal. Lo he dispendido dando, a ver si te has paulpante. Segundo, que suba la colina. Estamos aquí en la depresión. Esta no lo hagan nada. Cargando un títalo. Vale, justo ves hacia mi marca de movimiento, si puedes. Pero escucha, teníamos el Tiger Mark. Vale. Que no se mueva. Tranquilo, tranquilo. No, no, no se mueve. Pero abate. Ha tomado por culo. Que no se mueva, que no se mueva, que no se mueva. Cargo anti-infantería. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo cargante de infantería. Cargando. ¿Eso es el Tiger? Sí, en mi marca. Mi pin, eso es el Tigre. Cargando, cargando, cargando. Impacto, no. Impacto. Ah, que creo que está sin pilotar. Vale, impacto, da igual, da igual. No, es que no sé. Lo he visto ahora de reojo. Sí, está sin pilotar. Aquí tienes el Puma, en mi pin. Acérdate que tengo infantería. Creo que hay un antitanque ahí. ¿Lo has visto? No. Está por aquí. Gira derecha, derecha un poco. Tienes un camión de suministros. Sí, lo veo, lo veo. Uy, eh, coño. Le ven la marca del impacto. La ha dado del impacto, pero no ha estallado. ¿Qué cojones? Estoy subiendo la marca en el natural. Toma, por el culo. Oh, oh, oh. No sé desde dónde. No sé desde dónde. Nos están reventando. La torreta la ha tocado. Torreta ha tocado. De la derecha, ¿no? Sí, sí, queda, queda. Queda hacia la derecha, conductor, un pelín. Tiene que ser un Panzer. No, no, es un... Es un cañón de mierda. Pero no veo con tanto humo. Alto, alto, aquí, para. Para, para, para. Hay que reparar. No veo. La torreta bastante jodida. Sí, habrá que dejar de repararla ahora. No veo nada, no veo nada, no veo nada. No, no, tampoco le veo. Tiene que estar por la zona del humo. ¿Tienes para reparar, Tolodín? La verdad no tengo ni idea. Un cuidado, Ascho, que te va a decir esto, tío, ahora. A ver qué te ha hablado, ¿eh? Fíjate bien en el todo lo que veas. Y vete pingueándole sobre todo. Ahí hay uno. Falta arriba. Un sniper ahí. Puma, 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 puma. Eh, creo que veo un vehículo. ¿Destruido? Sí. Sí. Sí, sí, todo lo juro. Eh, es un chico en este, pero se le ve la mano de carga a las estructuras. Es que no veo nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Echa un pellizón. Espera, ahí está aquí adentro, ¿eh? Sí. Voy a... La bombardea, sí. Empieza a privillar esa zona. Lástigalo, lástigalo con todo. Yo acabo de ver a uno desaparecer. Es que no sé dónde meter para no cargarme a nadie. Vale, vale. Hacemos un bansai. Vamos a lo loco. Agarremos... Agarremos la otra zona. Vale. Vale, conductor. Nos estamos exponiendo un huevo. No, tranqui, tranqui, confía. Vale, tú para aquí, alto. Hacho derecha. Los tienes aquí. Eh... ¿Disparo? Sí, tú dispara al fin. Conductor, tú atento con la ametralladora. Destacamento enemigo destruido. Vale, destacamento. Pero Puma, ¿has dicho que había Puma? No. Vale. Tiene un camión de la HQ, pero no. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Y tengo un tanque adelante, tengo un tanque adelante. Por ahí, por ahí, por 223. Eso es la artillería, eso es la artillería. Gira. Pineame, 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 pineame. Pineame, pineame. Pineame, pineame. ¿Qué es, qué es? Un camión. Joder. Pensé que era algo más importante, coño. No, no, pero me han marcado Panther 4. ¿En ese mismo sitio? Marcha atrás, no, no. Al parecer, creo que va a haber ido por aquí. ¿Por dónde? ¿Derecha? Vale. Mi pin viene por la carretera. Lo veo. Se le ve mal, pero es de laza. No, se me ha quedado corto. No hay problema. Un pelín más. Le han dado. Lo robamos. Ah, le he dado. Se mueve. No, no lo van a robar, pero bueno, no pasa nada. No. Ah, no. Ha robado. Se estaba alargando. Quiento, quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Ese está muerto, ese está muerto. Vale, pues voy a disparar. Se han derrido en frente, pero ahora... Ahora nos ponemos el problema. Voy a ponerme anti-infantería para entrar en... Voy a saltar mi planta en movimiento y ya... Y ahora nos hinchamos. Recargando cinta metralladora. Vale, pasate aquí en mi pin. Si puedes, ha hecho aquí y ya en punto. Aquí estamos aquí en la derecha ahora. Aquí y ya en toda esta zona. Cuando usted acepta la metralladora de frente, pues se agasta. ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eso que ha sido! ¡Eso ha sido un misilazo, eh! Sí, sí, pero sin problema. Ahora tengo la uruga. Ahí va. Ahí va. Aquí no puedo dejar la reparada. Han spawneado un Panzer IV en el ARCQ que le acabo de caer del cielo. En el del medio, perdona. Yo he visto spawnear. No sé si irán ahora por ahí. No lo veo. Se acabo de ver justo como respawneaban. Embarca y tengo. La uruga la tengo tocada, ¿eh? Ya, ya. No podemos gobernos. Y no puedo bajar reparado porque me mata. He bajado con la escuadra ahí. Solo tengo 65 balas. ¡Ay, mierda! Es el rayo, está. ¡Ey! ¡Marcao un tank! ¡Opi! 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 ¡Garry! ¡Garry! ¡Garry enemigo! ¡Marca ítem o opi! Están saquen todos de ahí. Tú seguimos el H y yo te reparo. ¡Dios! Estoy quedando a un lado y yo te doy las relaciones. Lo veo ganado. Vale, destruido. Puesto avanzado. ¡Oh, bueno! Sabes lo que te lo ha dado, Garry. Lo sé, está para estar. No, no era un Garry. Era un opi, ¿eh? ¡Aquí hay un camión enemigo! ¡Como nuevo! ¡Dale caña, tanque! ¡Muchas gracias! ¿Dónde, dónde? Aquí, en mi fin. Lo veo un cojón. ¡Oh, pues sí! Aquí, dispara por aquí. Avanza un pelín conductor para pillar la altura del tipo de telequeño. ¡Ah, yo creo que ya está bien, nos han reventado otra vez la oruga! ¡Joder, joder! Bueno, muy bien jugado, conductor. Ya estoy allí. Gracias, igual bien. Gigi, oficiales. Gracias por las marcas. A ver si increíbles. Nos hemos hinchado, ¿eh? A ver. 52 pajas, 12 tanques. Dos Tiger, dos Pazer 4, dos... ¡Doce vehículos, tú! ¡Boo! Sí. Nos hemos hinchado. Gigi. ¡Boo! Gracias.